Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a Infoes. Hoy vengo con un nuevo sorteo de cosas que me habéis pedido. Estuve el otro día con Periscope y me pedisteis 5 cosas, entre ellas este Gamepad de IPGA. Voy a dejarlo por aquí, bueno, donde lo veis. Como veis estoy hablando con el móvil porque tenía un problema con la cámara. Y bueno, tengo que comprar una cámara nueva, pero no, eso es totalmente diferente de lo que quiero contaros. Es un sorteo que está bastante bien. He cambiado las reglas del juego con el tema. Si yo miro aquí, perdón, si miro aquí, no, claro, si miro aquí, si miro aquí, aquí en la cámara. He cambiado las reglas del juego porque, ¿qué pasaba? Que ponía suscribirse o retuitear un tuit y luego la gente no retuiteaba o retuiteaba pero luego no me seguía. Entonces, había un problema. Entonces, para que sea más fiable y sea mejor, he puesto un post abajo donde tenéis que entrar y ahí, bueno, es con un clic realmente. Pones tu nombre y tu dirección de correo y, por ejemplo, son tres pasos. Suscribiros a este canal, visitar la página Facebook, visitar, no hace falta que le des al like y seguirnos en InfoS en Twitter. Esas son las tres que hay. Y luego puedes hacer más contra más cosas que hagas, pues más opciones. Tienes, por ejemplo, seguir a la punta de Instagram de Mía, pues más entradas. Seguir al Twitter, el personal mío, más entradas. Ver un vídeo en YouTube, más entradas. O sea, tienes como más entradas. Las obligatorias son las primeras, pero luego es a base de clic. En vez de tener que estar registrado con un formulario gigantesco, es a base de clic. O sea, es un clic. Así vais a arnear ahora por dar un clic. O sea, un clic y ya estáis participando. Son tres cosas. Lo de YouTube es saber entrar en YouTube, seguir en InfoS y visitar la página Facebook. Esas son las obligatorias. Luego tú ya puedes seguir a hacer más cosas. Entonces, es un Gamepad que está bastante bien hasta el día 17 de junio es el sorteo. Y bueno, como he pedido esto, me he pedido cinco cosas. Los que me he seguido por Telescope, habéis visto los usuarios que me he pedido cinco cosas. Una era esta, el Gamepad, y luego ya las cinco siguientes. O sea, cuando termine este concurso empezaré con otro. Y luego otro, otro. Son cinco seguidos con las cinco cosas que habéis pedido. Luego ya más adelante, pues, soltaré alguna otra cosa más. Pues no es solo hora de contaros sobre el sorteo. En la chaleza, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, siempre suscribiros al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter. ¡Hasta luego!